Los que se tiran de boquete Me conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón no te lo robaste Quiero bien, lo sabes tú, que no podrías sin mí Y por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quieres, sabes que te quiero Quieres, que sin ti me muero Quieres, porque yo no puedo vivir esta vida Si un duro ya me canta a los dos Sonido, máster Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Que tiene los ojos en sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor Ay, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor Ay, este dolor Este tanto amar Ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor Solo ella lo curará Solo ella lo curará Andi Palacios Y este es el color de tu corazón Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, dale Dale, dale No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Porque ya no me podré olvidar Porque ya no es parte de mí Coqueta, coqueta Enamorarme en mi corazón Porque ya no es parte de mí Coqueta, coqueta Caminando solo por las calles Conocí a una chica bonita Tiene unos ojitos hermosos Y su boquita bien pintada Yo me acerco a ella Para preguntarle su nombre La pido y me sonríe Que chica tan sensual Coqueta, coqueta Me enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta Voy a perder el control Los que se tiran de boquete con palma Los que se tiran de boquete con palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Yo conocí a una chica Que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado Quería a su lado yo vivir una noche En un momento me acerqué Fue cuando la besé y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel Hicimos el amor y fue maravillosa Me quiero divorciar, me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche